Amigos de la Liga de Infantil y Juvenil de Tlalpan y de Proyecto Lintv, OME, muy buenos días, estamos en directo desde el gimnasio número 1, es el Deportivo Villa Olímpica, se va a llevar a cabo el juego de final en la categoría 2005-2006, el equipo de panteras que visten de negro con verde se van a enfrentar al equipo de medio de huevo que visten de negro con multicolor, está todo listo para que empiece este encuentro, esperemos que esté jalando bien la transmisión. Vamos por este primer cuarto, empiezan abriendo el encuentro, el equipo de medio de huevo con 2 puntos, ahora les decimos quien fue, fue su número 12, aquí viene el equipo de panteras por el costado de la extrema derecha, buena bola, 2 puntos para panteras, de 3, buena bola, respondiendo medio de huevo con 3 puntos, a nosotros se nos ve un poquito trabada la transmisión, esperemos que a ustedes les llegue bien, 2 puntos respondiendo panteras, y 2 puntos respondiendo medio de huevo también, 7 sobre 4, 7 sobre 4, buena bola, buena bola, 2 puntos más para panteras, 7 sobre 6, 17 sobre 7, 8 sobre 5, 9, 7, 8, 9, 120, 23, 20, 23, 22, Y dos puntos más para Panteras. 8 sobre 7. 9, no regrese. Corre mi al doble. Avanzando el equipo de medio de huevo. Buscaban el pase por el costado de la izquierda. No fructifica. Balón a favor de Pantera. ¡Pantera! ¡Llúbame la mano! Bueno, bueno. Dos puntos finalmente para el equipo de Panteras. Fue su número 2. 10 sobre 7. ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión, por favor! ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión, por favor! ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión! ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión, por favor! ¡¡Llalín, no puede ganar! ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión! ¡Llalín, no puede que se conozca la transmisión! ¡Buenas bola! ¡Dos puntos para García! Adiós... Estamos 12 sobre 7. ¡3 launched! Uy, se la perdieron. Buena bola nuevamente Pepe García, suma de dos. Estamos ya al doble distancia, 14 sobre 7, ganando Panteras. ¡Lina! ¡Ántenos, ántenos! ¡Lina! ¡Ántenos! ¡Lina! Una falta, sanciona Salvador Maya. Vamos a ver de quién es la infracción. Falta del número 7 de Medio de Huevo. Hay un tiempo fuera pedido por la banca de justamente Medio de Huevo. Vamos por informaciones. Ahí está, amigos, el equipo de Medio de Huevo. Van a venir dos tiros a favor de Panteras. No es lateral el movimiento, finalmente dice Salvador Maya. Avanzando el equipo de Medio de Huevo. Por la izquierda, más a la izquierda, avanzando Medio de Huevo. ¡Bájale! Acá se van a taponear el equipo de Panteras con Pepe García de media. Se quedó cortito Pepe García, siguen peleando la tabla. Avanzando por la izquierda, Medio de Huevo. Decaen al dos por uno, comparten nuevamente Medio de Huevo por la izquierda. Hasta el otro extremo, a dos, a una mano, recupera el equipo de Medio de Huevo. Él es Daniel, comparten de tres. Este chamaco es triplero. Buena bola. Una orden de tripas con todo. Despachada por el número 9, Limón. Trae en el dorsal. Estamos 14 sobre 10. Ganando Panteras. Aquí viene Martínez, picadita para Pepe García. Media vuelta del número 45. Buena bola, Fauli, cuenta. Cuenta la bola, dice Salvador Maya. Falta del número... ¿44, dijo? Gracias. Falta del número 97 de... Medio de Huevo. Primera falta. Ahí están, dos en jugada. Uno en libre para Pepe García. La falta fue de Omar Álvarez. Estamos 19 sobre 10. ¡Quédate afuera! ¡Sí! Y es de disparo, dice Yoranda Gutiérrez. Ya queremos que sea un poquito mejor. Gracias a quienes nos están apoyando con la transmisión. Estamos transmitiendo con el puro teléfono. Ya quitamos la cámara de alta definición. 19 sobre 10, así es. Muchísimas gracias. Buena bola, dos puntos. Él fue el número dos de Panteras. Suma de dos. Dos puntos fueron de... Bracamontes. Viene cambio por parte de medio de huevo. Flotadita, cuchareada. Se la perdieron. Vienen dos cambios para medio de huevo. Uno, dos. Estamos 21 sobre 10. Están robando. Picadita. ¡Uy! Por el costado de la izquierda avanzando medio de huevo en la pintura. ¡Ah! Se la perdieron. Recupera Iñaki Sandaña. Mete primera, mete segunda. Por la izquierda. Buena bola, dos puntos. Él fue el número 73 de Panteras. Asistencia de Sandaña. Altamirano, Emiliano. Altamirano, suma de dos. Aquí viene avanzando el equipo de medio de huevo. Él es con el número 9, Emiliano Díaz. Comparte para Daniel en la pintura. ¡Ah! Que bola, dos puntos. Él fue Daniel Musiño. O Mudiño. El número 13, suma de dos. 21 sobre 11. Estamos batallando con esta... Nuestras transmisiones. Comparten por la izquierda Pepe García. Nuevamente por la izquierda. 10 de disparo indica Yolanda Gutiérrez. Se queda muy cortito. Recupera medio de huevo. Por la izquierda avanzando. Mete primera, mete segunda. Cuchareada. Buena bola, dos puntos. Él fue con el número 1, Julián Díaz. 21 sobre 13. Sigue ganando Panteras por el costado de la derecha. Pepe García aguantando Candela García. Desahoga Pariñaki Saldaña. De media. Buena bola. Tres puntos, dice Salvador Maya. Pariñaki Saldaña. Un, dos, tres. 24 sobre 13. Aquí viene Díaz por la izquierda. Hay una falta, dice Salvador Maya. Nueva falta. Esta vez del número 73. Miren dos cambios por parte de medio de huevo. Descansa con el número 97, Omar Álvarez. También descansa con el número 12, César Ruiz. Ingresaron. Aquí está con el número 10, Zoe Velasco. Está robando Pepe Saldaña. Y también ingresó con el número 7, Uriel Torres. 10 segundos para acabar este primer cuarto. Va, ¿a dónde? Con falta. Llegó tarde Díaz, sí. Estaba intentando el triple de Saldaña. Ahí está. Falta del número 9. Primera falta para Díaz. En la línea de castigo va a estar Iñaki Saldaña. Estábamos un poquito titubeantes al principio de la transmisión. Porque a nosotros se nos trababa un poquito la señal. Esperemos que para ustedes haya llegado bien. Ya cayó el primero para Iñaki Saldaña. Dos segundos después del disparo. Así estamos. 14. Nos faltó un puntito. 25 sobre 14. Uy, no hubo nada. O solamente un puntito para Iñaki Saldaña. De la línea de castigo. Se quedó atorado el balón. Dos segundos después del disparo. Sí, se va a repetir el disparo. Dos segundos después del disparo. Y nos vamos al segundo cuarto. Prepárese Iñaki Saldaña. Prepara punta. Juego. Un puntito más para Panteras. Vámonos. Termina el primer cuarto, amigos. Vamos por el segundo cuarto. Ganando Panteras. 26 sobre 14. Segundo cuarto, amigos. De esta primera mitad. Ganando Panteras. 26 sobre 14. Ahorita aparece el letraíto del segundo cuarto. Avanzando por la derecha Panteras. Hubo cambios por parte de los felinos. Ingresaron a la cancha. Uy, él era con el número dos por parte de Panteras. Intentaba hacer daño de tres puntos. Aquí viene avanzando medio de huevo. Por la izquierda, Daniel. Uy, estaba interviniendo el equipo de Panteras. Aquí está nuevamente Díaz. Flotadita. Uy, se la perdió. Mayor talla por parte de los elementos de Panteras. Ganando, avanzando por la derecha. El número 51 de Panteras. Su nombre es César García. Flotadita. Bajan, ¿a dónde? Sigue siendo balón a favor de medio de huevo. Segundo cuarto, final de la categoría 2005-2006. La Liga Infantil y Juvenil de Tlalpan. Estamos en directo. Ya lo dijimos desde Villa Olímpica. Y viene Díaz. Uy, bastó la presión. Alcanzó a meter el balón a la cancha. Sin embargo, cae en manos de García. Uy, intentaba asistir a Iñaki Saldaña. Que venía ingresando por el costado de la derecha. Balón a favor de medio de huevo. Se prepara cambio por parte de medio de huevo. Está listo para ingresar a la cancha con el número 8, Marco Santiago. Robando el equipo de Panteras. Es Iñaki Saldaña. Comparte para César García. Nuevamente Iñaki Saldaña de tripas. Buena bola. Un orden de tripas con todo. Él fue Iñaki Saldaña. 1, 2, 3. 29 sobre 14. Ganando Panteras. Aquí viene Díaz. Entre tres Panteras. Le caen con parte picadito. Hasta otro extremo. ¡Ah, qué lástima! Se la perdió. Era con el número 10, Zoé Velasco. No puede finiquitar. Aquí viene Pepe García. Uy, falta. Sanciona Salvador Maya. Se produce el cambio por parte de medio de huevo. Ahí está. Segunda falta para Díaz. El número 9 de medio de huevo. Emiliano Díaz se lleva a segunda infracción. Ingresa con el número 8, Marco Santiago. ¿Emiliano Paz? ¿Paz o Paz? Paz. Emiliano Paz. Corregimos. Les habíamos dicho Díaz. Y es Paz. Llorando Gutiérrez que pase para Santiago. Aquí está Paz. Comparten. Para Zoé. Nuevamente Santiago. Él es Daniel Bu... Siño. Se la perdió Daniel. Pelea la tabla. Recupera en el fondo Zoé. De los más espigados que tiene medio de huevo. Se acaba el tiempo de disparo para medio de huevo. Nuevo cambio por parte de medio de huevo. Ingresa a la cancha César Ruiz. Si es Musiño, ¿verdad? Mudiño. Mudiño, así como está. Es Mudiño. Corregimos. A veces caemos en el lugar común de corregir a veces los apellidos, pero no. Así se apellidan. Mudiño. De media César García. Se la perdió bien en el fondo ganando la tabla. Es lo que metió medio de huevo. Potencia en la tabla. Totadita. Ah, ahí era Santiago. Se la perdió. Se prepara nuevo cambio por parte de medio de huevo. Está listo para ingresar a la cancha con el número 91. Es 97, no es 91. Ajale. Ah, ahí era Mudiño. Balón a favor de Panteras. Ahí está el cambio. Ingresa a la cancha con el número 97. Omar Álvarez. El Farid Álvarez. Descansa Daniel Mudiño. Nuevo cambio también por parte de Panteras. Ingresa a la cancha con el número 7. Diego del Ángel. Ingresó con el número 97. Con el número 7. Esta le decimos quién ingresó. Totadita. Ahí está. Justamente taponeando. Diego del Ángel. 10 segundos para disparo. Para Panteras indica. Yolanda Gutiérrez en mesa. Aquí está Paz. Y no contó. Dos tiros indica. Ahí está. Falta del número 43. Indica Vicente Sánchez. Falta de bateo. Repol. En la línea de castigo. Está con el número 1 para medio de huevo. Julián Paz. Les habíamos dicho días. Una disculpa. Prepara. Punta. Uy, dejuele primero. Pero requieren puntos y con urgencia medio de huevo. Se les está ya corriendo el segundo cuarto. Van abajo por el doble de distancia. 28 sobre 14. Prepara punta. Solamente no volada. Avanzan por el costado de la derecha. Aquí viene Pepe. De tres. Buena bola. Otro orden de tripas con todo. Él fue el número 51 de Pantera. César García. Hace daño de tres puntos. 32 sobre 14. Atacando medio de huevo. Con Zoe flotadita. Se la pierde. Se les ha cerrado el aro a los de medio de huevo. Era con el número 10. Zoe Velasco. No puede enfrentar. Nuevo cambio por parte de Panteras. Va a descansar con el número 45. Pepe García. Ingresa con el número 5. De tres. Uy, se quedó muy cortito. Uy, cayó en manos de García. Por el costado de la derecha. Baja. Buena bola. Dos puntos para Repul. ¿Cómo se llama el chico que entró Yola? Patricio, gracias. De tres. Buena bola. Respondiendo Santiago con tres puntos para medio de huevo. Una, dos, tres. 34 sobre 17. Viene un cambio por parte de medio de huevo. Va a rezar la cancha Paz. Por la derecha. Atacando Panteras al centro. Para el Pato. Uy, viene la defensiva. El equipo de medio de huevo. Avanzando con Santiago por el centro. Pasa a la izquierda para Paz. Acaba de ingresar este jugador. Falta. Ahí se va a proceder el cambio. Va a rezar la cancha con el número 9. Emiliano, el limón Paz. Descansa con el número 1. Julián Paz. Un hermano de los Paz. Dos tiros para el equipo de... No, es lateral. Uy, se quedó cortito. Recupera el equipo de Panteras. Apoyándose en César García. El número 51. Votando por el centro. ¡Ya queda, Kiki! Y se la perdió. Patricio, ¿qué? Patricio, ¿qué sabes? Aquí viene Panteras. 10 de disparo indica Yolanda Gutiérrez. En mesa de 3. Buena bola. Otro orden de tripas con todo. Y nuevamente César García haciendo daño por el costado de la izquierda. 1, 2, 3. Son 20 de distancia. 37 sobre 17. ¡Ah, se la perdió Zoe! Recupera Panteras por la izquierda para García. Uy, no puede recuperar Emiliano Paz, pero le estorbó a García. Nuevo cambio. ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? Descansa con el número 8. Marco Santiago regresa a Paz con el número 1. Julián Paz. Aquí está Emiliano Paz. De los hermanos Paz. Que pase solito. Buena bola. Asistencia de Emiliano Paz. Definición de César Ruiz. De 3. César García nuevamente. Dos puntos para medio de huevo. ¡Ah, se la perdieron! 37 sobre 19. Aquí viene Zoe. No, no era Zoe. Era justamente quien notó bien. Ese sí es Zoe haciendo pintas. Fueyendole crema a los tacos para Paz. Uy, lo desarmaron. Aquí vienen Panteras con César García. Recibe una mano. Número 51 de Panteras. Le me... ¡Qué bola! Le da dos puntos. Él fue César García. Definiendo de espaldas a Laro el número 51 de Panteras. Que pase. Uy, quería aplicar la misma. Era con el número 97. Omar Álvarez no puede finiquitar. Aquí viene avanzando Panteras. Por el costado de la extrema derecha. Es la final de la categoría 2005-2006. De 3. ¡Buena bola! 3 puntos. Él fue con el número 7 para Panteras. Diego del Ángel. 41. 41 sobre 19 ganando Panteras. Aquí viene César García. Por el costado de la derecha para Repol. Flotadita Repol. Se la pierde. Recupera en el fondo. Picadita para Paz. En la pintura Paz. Amienta la carrocería. Se la pierde. Sale volando Paz. Sigue pegando a su carnal Emiliano. De espaldas a Laro. No le puede dar dirección. Recupera Panteras. Por el costado de la extrema derecha. Violación. Bien. Marcando Salvador Maya. Bien parado. Esperando Zoe. Zoe Velasco. Es el segundo cuarto final. En la categoría 2005-2006. Emiliano Paz. Tenía César García. Es triplero Paz. Bien. Sacando los tiros. Llegó tarde García. Hay tres tiros para el equipo de medio de huevo. Pide cambio. Emiliano Paz. Vamos a ver si logra los tres. Requieren puntos y con urgencia el equipo de medio de huevo prepara punta a fuego. Ya cayó el primero. Tiene cambio. Tiene cambio. Tiene cambio. Tiene cambio. Va a estar listo para rezar a la cancha. Marco Santiago con el número ocho. Uy. Dejó ir el segundo Emiliano. 10 segundos para que acabe este segundo cuarto de la final. Categoría 2005-2006. Prepara punta. Fuego. Dos de tres. Se va a producir el cambio. Son los dos cambios. Julián Paz y Emiliano Paz. Ingresan en su lugar Daniel Mudiño y Marco Santiago. 10 segundos. Acabe este primer cuarto y nos damos a medio tiempo. Nos damos a ir correditos, correditos. Vámonos. Termina el primer cuarto, amigos, ganando Panteras. 41 sobre 21. Regresamos para la segunda mitad. Estamos de regreso, amigos, de tres. Se la perdió Panteras. Esperemos que ya está jalando bonito. Al parecer ya está jalando bien. Es un cuete esta aplicación. Ganando Panteras. 46 sobre 21. Es la final de la categoría 2005-2006. Ha venido empujando fuerte el equipo de medio de huevo. Uy, están robando César García. Regresa el cuadro titular de Panteras. Bajan. ¿A dónde? Fue César Paz que regresó a defender. Ah, se salió. Ah, qué lástima. El equipo de medio de huevo que llegaba con peligro por el costado de la izquierda. De la derecha, perdón. Uy, se la perdió, medio de huevo 10 de disparo Aquí está César García Por la izquierda, de 3 Se quedó cortito, recupera en el fondo Falta, llegó tarde Pepe García Ya había ganado bien a dos manos Ahí está, falta de número 45 Segunda falta para el de Panteras Ya había recibido bien a dos manos El jugador de medio de huevo es César Ruiz Avanzando Panteras Por el costado de la derecha, justamente con César Ruiz Estirando la zancada, se la pierde, recupera Pepe García El número 45 de Panteras Mete primera, mete segunda, mete tercera Por la izquierda, se va a levantar Que pase Bajan a donde, ese fue Emiliano Paz, García nuevamente Comparten para el otro García, César de 3 Se la perdió, recupera su vez Velasco, falta Ahí está, falta de número 73 Falta de Mateo Tercera falta Para Emiliano Altamirano El número 73 de Panteras Aquí viene el otro Emiliano, pero Paz De 3 Muy cortito Final de la categoría 2005-2006 Tiempo fuera, perdido por la banca de Medio de huevo Ya está en movimiento el balón Vamos a ver que Él es César García Por la izquierda para Repol Que regresó a la cancha García Para Altamirano Ya con 3 faltas Altamirano César García flotadita Se la pierde Viene en el fondo Zoe Velasco Rifándose el físico Uy, Mudiño No puede quedarse con el balón Si, Iñaki Saldaña Bien, lo desarman Aquí viene Zoe Velasco Mete primera Mete segunda Por la izquierda Que requieren puntos Y con urgencia Buscaban los triples de Paz Ah, se la perdió César Era César Ruiz No puede finiquitar Aquí viene Iñaki Saldaña Comparte para César García La pide Repol El triplero Buena bola Un orden de tripas con todo Tiempo fuera Pido por la banca De medio de huevo Van a mover justamente Medio de huevo Él es Daniel Mudiño Para César Ruiz Por la derecha Para Emiliano Paz Daniel Mudiño Para César Ruiz En la pintura Ruiz Buena bola Dos puntos 49 sobre 23 Él es Nahum Martínez Este disparo Indica Giovanna Gutiérrez Nuevamente César García Es veneno puro Los tripleros de Panteras Ruiz Para Regresó a la cancha Este número 97 Por parte de Medio de huevo César Perdón Daniel Mudiño En Mirando Paz César Ruiz Uy Se la perdió Recupera en el fondo Iñaki Saldaña Para Nahum Martínez Es Omar Álvarez El número 97 De Medio de huevo Aquí está César García Nahum Martínez García Rotando el balón Panteras Uy Se la perdió Falta Bien Defendiendo A este número 2 Veracamontes Johan Veracamontes Aquí viene Emiliano Paz Con la extrema derecha Recupera Zoe Velasco A dos manos Velasco Granote contra Grandote Se la pierde Velasco El mismo gana la tabla Retrocede para Daniel Mudiño Aguanta la carga César García Velasco 10 de disparo Buscan a Emiliano Paz Sus triples De 3 Uy Muy pasado Va a pelear Daniel Mudiño No pudo meter el balón A la cancha Balón a favor De Panteras Gran final En la categoría 2005-2006 Ganando quienes Botan el balón Panteras Estamos en directo El gimnasio número 1 Del gimnasio Del deportivo Villolímpica Naún Martínez Por la izquierda Para César García Aguas Que este chavo Tiene púrbol en las manos Se la perdió Buena bola Buena bola El fue Emiliano Paz Suma de 2 49 sobre 25 49 sobre 35 Le estamos robando 10 puntos Le estamos robando 10 puntos a Medio de Huevo Y es que enloquece Nos Cayó la transmisión En el tercer cuarto No anotamos los puntos Pero buenos puntos Por parte de Medio de Huevo Tiempo fuera Pido por la banca De Panteras La liga infantil Y juvenil De Tlalpan Amigos Pues aquí estamos Amigos En directo Tuvimos un poquito De problemas En la señal Ahí una disculpa Estamos teniendo Problemas con la aplicación Desde el día de ayer En la Copa del SEF No pudimos transmitir De plano Esta aplicación Concubamos Ya ven que el Facebook No deja transmitir Así en vertical Ahí está Medio de Huevo Avanzando Avanzando Daniel Mudiño César Ruiz Le están apostando A los puntos A los triples Buena bola Buena bola Bonita bola Él fue con el número 97 Para medio de huevo Omar Álvarez Comparte para el Pato Gutiérrez Mateo Repol Para Bracamontes Repol Panteras por la izquierda El Pato Gutiérrez De media Buena bola Dos puntos 51 sobre 37 Flotadita Uy se la perdió César Ruiz Sigue peleando Álvarez Bien Uy no pudo controlar Mudiño Pero bien Rifándose en la tabla Nuevo tiempo No cambio ¿Quién sale? ¿Quién sale? Va a regresar La cancha Con el número 73 Descansa Johan Barjamontes Y regresa La cancha Con el número 73 Por parte de Panteras Emiliano Altamirano Él es Pepe García La marca es de Mudiño Santiago Repol Diez segundos Para acabar ese juego Es todo Dicen Panteras Termina el juego El equipo de Panteras Son los campeones De la categoría 2005-2006 Muchas felicidades Disculpan por las cortes De la transmisión Regresamos No se vayan Felizidades Panteras